Lo mejor de todo es saltar del avión, sacar la cabeza un poco y sentir el viento. Te dicen, listo, y saltas. Es emocionante. Y después, cuando se abre el paracaídas, todo es silencio. Nadie te habla, tú no le hablas a nadie, solo vuelas por el aire. Y si tienes un buen aterrizaje, das en el blanco, es una gran sensación. Soy Ben Elke, tengo 29 años y soy un novato bombero paracaidista en Redding, California. Cuando suena la sirena se siente increíble. Entras en el vestidor y si tú no te estás preparando para volar, estás ayudando a otros a tener éxito cuando se lancen al incendio. Soy Gretchen Stumhofer. Tengo 25 años y esta es mi tercera temporada como bombero paracaidista. Soy la única mujer que hace esto aquí en California. Me aprecian y me respetan como mujer. Los estándares de aptitud física son iguales para hombres y mujeres y eso ayuda a ganarme el respeto. Mi nombre es Luis Gómez, soy administrador de operaciones. Llevo saltando en paracaídas en Redding a lo largo de 16 años. Una vez los muchachos disponen un área para una misión de carga, lanzamos las cajas de supervivencia de incendios, herramientas y cualquier otra cosa que necesiten. En las cajas de supervivencia hay dos sacos de dormir, dos herramientas y comida de tres días para dos personas. En otras cajas hay sierras de motor y baterías que duran de cinco a seis horas. Cada cosa que hacemos implica un riesgo, ya sea saltando de un avión o tocando el suelo. El mayor riesgo se da en las zonas agrestes, donde cualquier cosa puede pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!